Lo que me acaba de pasar y me acaban de vaciar mi cuenta, me hackearon mi ATRACHE móvil. Literalmente me sacaron dos mil dólares y yo no me di cuenta. Si una llamada de una señora que me llama diciéndome que le habían llegado 497 dólares de mi número y que de repente me habían vaciado su cuenta. Cuando yo entro a mi cuenta, ellas me habían sacado casi dos mil dólares en tres transacciones diferentes. Todo por una llamada que contesté mientras bajaba de camino al shopping. Me llama este tipo con una vez profesional de banco normal, como cuando te validan en los bancos normal y me dicen que habían detectado algo sospechoso en mi cuenta, que necesitaban validar la información para saber qué era lo que estaba pasando. Y yo tan tonta, ellos me dicen, entra a la aplicación de ATRACHE móvil y ciérrala y ábrela. Y yo vengo y lo hice. Abrí mi aplicación y yo todo normal, yo tan estúpida y tan confiada, seguía contestando. Y me decían, ok, pues yo intenté entrar y la contraseña que yo pensé que era, no cogía. Y me dicen, te vamos a mandar un código. Y me llega un email exactamente, como los de ATRACHE móvil, un email exactamente igual. Que me da un código de validación. Y yo vine y se lo dicté y él lo puso. Yo tan estúpida, sabiendo que hay 20.000 esquemas, me durmió en las pajas totalmente. Y de repente, pues nada, pude entrar a mi ATRACHE móvil, puse mi contraseña, mi todo. Pude entrar, recibí un dinero de una clienta y todo. Y colgué el teléfono normal y seguí. Llegamos aquí al shopping y la señora que me llama. Yo me volví loca. Yo me volví loca porque estaban los chavos del tejeno ahí. Y llamé a los bancos. Y suspendí todo, cerré todo. Y ahora mismo estoy aquí en el shopping sin estarle a estar sin nada. Porque tuve que cerrar todo y lo que tengo es un puto cabrón coraje. Que haya gente así, que le empañe a uno lo que queda de Navidad, un día como mañana. Literalmente se quedan con mi dinero, con cocinada. Que yo me levanto todos los días a trabajar duro. Que yo no duermo, que yo no descanso. Para que vengan unos infelices a estar hackeando puestos para jugarse el dinero jeno. Que no se trabajaron, que no se sudaron. Literalmente me expudieron el puto día. No contesten. Mi gente, no contesten llamadas. De ningún índole del banco. No contesten llamadas. Yo fui tan estúpida. Que no, porque aún así yo le digo al tipo. Mira, no podía entrar. Que se yo. Yo recuerdo que le envié estos tres dólares a mi mamá de unas pulseritas. Y yo tan estúpida, pues me lo creí. Porque recién había abregado con la contraseña. Yo no puedo creer que literalmente a mí una mujer que tiene una malicia tan cabrona. Me durmieron en las paja. Yo no puedo creer que ustedes saben. Mira, me sacaron. Una transacción de 1250. Decía Jerry Spisa. Me sacaron otra transacción de 250 para una cosa que decía Jerry Spisa. Y me sacaron casi 500 dólares para una señora que fue la que me llamó. Ese dinero se lo depositan a la señora. Mi propio dinero. Y ella misma se lo sacan completo. Le va a hacían lo de ella y me va a hacían lo mío. Yo no puedo creer. Y yo les juro. Y yo les voy a subir los e-mails. Los e-mails son idénticos a los dientes de su móvil. Te hablan igual. Te piden exactamente lo mismo. Yo lo que tengo es un coraje. Porque mira, yo vengo aquí al shopping. Y literalmente ahora estoy como que con chavos y sin chavos. Porque tuve que cancelar todas mis puertas. Porque ya iban vaciándome dos puertas. Y tuve que vaciar todo para cancelar todo. Un día como mañana que todo está cerrado. Y yo entonces estoy aquí jodida literalmente porque me hackearon mi cuenta. De verdad que yo tengo un coraje. Tengo hasta la presión alta. Mira, yo compré comida y no he podido ni comer. Vine a comprar los regalos de mis hijos y ahora es sin dinero. Yo lo que tengo es un coraje. Pero de verdad que mira, denuncien esto mi gente. Denuncien esto, corran la voz. Me pasó a mí y le pasó a esta señora. A ver, sabrá Dios a cuántas personas más le está pasando hoy. Porque literalmente cuando llamé al banco me dijeron que lo que han recibido llamadas hoy. Que hoy hay un esquema. Que literalmente es el mismo esquema para todos. Si usted recibe una llamada, que hay problemas en su cuenta. Si usted recibe una llamada, lo que sea del banco, cuélguela. Cuélguela. Literalmente entraron hasta con los mismos teléfonos del banco. O sea, es que es algo que yo no lo puedo ni creer. Que haya gente tan mala. O sea, pero cojan la voz, por favor. Avíselen a sus familiares, avíselen a sus amistades. Hoy me pasó a mí, hoy le pasó a esta señora. No sé a cuántas personas más le pasaron. Pero literalmente fue mi aplicación de ATH Boy. Fue mi ATH Boy personal. La que yo utilizo siempre. O sea, no. Que yo me iba a pensar. Sí. Sí, titillo, llamé al banco. El banco me dijo que tengo que esperar 45 días. Que ellos hagan una investigación para poder esperar. Para saber si pueden recuperar ese dinero. Y a ver si ellos me lo devuelven. Yo espero. Yo espero que sí, que me lo devuelvan. De verdad. Porque un día como hoy, que literalmente. Uno como que dice, víspera de Navidad. Que uno viene con esta. Yo había dejado esto para lo último, para el trabajo. Y miren. Llevo aquí y literalmente no puedo hacer nada de lo que vine. Porque estos infelices. Por eso unos fucking infelices. Se han dedicado a robar el dinero a los que nos trabajamos. El banco vocular, mi amor. Banco vocular. Sí. Ves, mira, Liz Mary. Yo espero que literalmente en tres días me resuelva. Porque, mira. Ahora no tengo tarjetas. Son días de fiestas que no van a abrir. Tengo que esperar. O sea, ahora mismo no puedo hacer ni órdenes para mi negocio. Se me va a paralizar mi negocio completo. Porque estos fucking infelices le dieron cojo de él con mis cuestas de banco. Sabes que hay gente mala. Y yo digo, Dios mío, señor. Ojalá y se mueran. Porque lo que tengo es un coraje. Pero un coraje que yo digo. Yo no pensé que algo así me fuera a pasar a mí. Literalmente. Y mucho menos con un día como hoy. Y tengo un coraje conmigo misma. Me siento tan estúpida. Me siento tan idiota. Me siento tan imbécil. Ustedes no saben lo que a mí me cuesta. Ganarme son dos mil dólares. Tantos días de... Que no dormí. Que no descansé. Que no compartí con mi familia. Que no suelte un teléfono todo el día. Que no paré. Que fueron muchos días de trabajo para yo hacer esos dos mil dólares. Y que esos pendejos en menos de cinco minutos se queden con ellos. Me siento frustrada. De que estas cosas estén pasando. Me siento bien frustrada. De verdad. Me cancelaron mi tarjeta de Estado en Orlando. Guau, imagínate en Orlando.